¿Adivinen quién volvió? Queremos saber qué nombre le va a poner Cristina al bebé, porque queremos saber qué nombre le va a poner Cristina. Porque Cristina decide todo. Cree que unas semanas después de que la oposición no pudiera decir ni mu sobre las internas del peronismo, tuvieron que traer al caballito de batalla para que haga de las suyas. El Dippy volvió a la TV después de un tiempo considerablemente largo y prendió el ventilador de caca. ¿Sabes cuál es el único problema que tiene el gobierno y la única cosa que no puede controlar? Internet. Es imposible. Todo lo que pasa al gobierno. Yo, Luis, cuando me quejé por la grasa en la carne, le hice cambiar la agenda al gobierno. Bueno, y Novaresio... Chicos, acá ya sabemos que el periodismo de verdad no existe hace tiempo. Y que si es necesario podemos armar un velorio cuando quieran, pero no le pidan peras al Olmo. Mientras la cara de Novaresio podría estar tranquilamente formando parte de una mesa de póker, ni se inmutan muy basura con lo que se dice en esa mesa. Y Alberto volvió a atrás con este Aníbal Fernández. De metido adentro un baúl, que la fedrina, que todo, que forza, que... Una manga de chorro, toda una manga delincuente. Sobre la morsa y el triple crimen ya hablamos en este canal. Te invito a que veas los videos del canal, hay alta data. Entre las muchas frases fuertes que tiró el DP, cantante de cumbia, candidato y ahora analista político, la que más me resonó fue esta. Pero nunca, nunca nos salvó nadie desde el 83 que estamos volviendo a empezar en cada elección. Nasi hasta el 83 veníamos bárbaro, regio, fantástico, increíble. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, pero... increíble todo. Lo de todos los políticos son iguales es una idea fuerza que viene recobrando vida desde que la ultraderecha apareció en el escenario político. Los discursos anticasta, la idea de que todos son chorros, que pensamos que había quedado olvidada allá en el 2001, volvió en forma de fichas. Entiendo que la alianza Cambiemos tiene que robar votos que se le escaparon con Millet y usar su fusible más expuesto para prender fuego la futura interna de cara al 2023 parece ser una idea bastante rentable. Unas puntas del DP, un poco de representación y en una próxima entrevista el DP te vende al candidato que pague mejor el espacio en estos livings donde lo último que se hace es periodismo de calidad. Veremos qué pasa mientras, por su parte, el Gobierno Nacional sigue gestionando. Se anunciaron varias medidas durante estos días, comienza a liberalizarse la vida social y llega en segundas dosis para todos, todas y todes. ¿Y vos, Rey? Apaga un poco la tele y anda a disfrutar la primavera. Que igual está medio nublado, pero bueno. No. No.